¡Hola amiguitas lindas y hermosas! Bienvenido a Cocinando con Rosemely, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Mi gente, hoy les tengo una riquísima receta, una limonada refrescante y deliciosa de limonada de pepino con menta. Pero lo que todos ustedes no pueden hacer, no pueden disfrutar y vamos a empezar con la receta. Aquí están los ingredientes, aquí tengo un pepino mediano o grande. Vamos a necesitar limón verde. Ustedes pueden usar limón amarillo si quieren. Y también hojas de menta. Asegúnense en lavarla primero antes de usarla. Y eso es todo, aquí está. Y ahora lo que estoy haciendo es sacándole el jugo al limón y usé tres limones. Y después aquí tengo mi pepino, lo que hice fue licuarlo con un poco de agua y después colarlo. Y aquí está el jugo de pepino. Bueno, agregué más o menos una taza y estoy agregando cuatro tazas de agua. Dos a tres cucharas de azúcar a mezclar muy bien. Y por último queremos agregar torrejitas de pepino para que el sabor sea más intenso, igual que hojas de menta. Y eso es todo mi gente, vamos a mezclar. Y ahora lo que vamos a hacer es servirlo en una copa o en un vaso. Que nuevamente quieren agregar hielo para que esté bien frío, refrescante. También pepino de nuevo. Ustedes saben, la decoración y el sabor también. Hojas de menta, a mí me encantan las hojas de menta. Y nuestra limonada. Eso es todo mi gente, espero que les haya gustado la receta, que lo puedan hacer y puedan refrescarse. ¿Qué mi gente? ¿Qué les parece esta riquísima limonada de pepino con menta, refrescante, deliciosa y súper súper fácil? Si les gustó la receta no olviden regalarme manitos arriba. Y tampoco no olviden suscribirse a este canal para más recetas como las que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy la Semelie y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye.